muy buenas amigos y amigas de youtube aquí me está tan y vamos a jugar a bomberman hero y nos quedan los dos niveles pero no 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 son pero ambos son paralelos es decir si acaba este si me pasó este podría llevarme directamente al área 200 por ser el último lo mismo pasaría con este me estaría saltando el esmeralde y viceversa en el anterior capítulo hemos destruido la represa del magma el cual dio abrió dos caminos uno para cristal hole y otro para la esmeralde y vamos al agujero de cristal vamos a ver cómo me da bueno no le di pero bueno bueno de rebote le di mejor vamos a hacerle un ataque sorpresa si es mejor y hemos recolectado todos los objetos una pena que no es que estuviera flotando si no le hubiera dado de sorpresa y hemos calculado muy bien esta vez he calculado esta vez muy bien para darle al bicho volador y le di un ataque sorpresa no me acordaba eso y recibió la bomba sin que yo se la lanzara los slimes de colores los slimes combinados los grandes slimes ahora que lo veo son colores secundarios lo cual y los pequeños son los colores primarios los cuales si se mezclan dos forma uno grande de dependiendo de los colores si es rojo y amarillo se vuelve naranja si es amarillo o azul verde y si es rojo y azul pues morado aquí no hay nada más que pillar y vamos a pillar pateando la bomba antes de que me pinche vamos a esperar vamos a esperar voy a saltar directamente de aquí no creo que alcance casi podría haberme caído así que mejor esperar con paciencia y tranquilidad ahora fríamente calculado serio no le di no le di me pregunto como será que puedo ir por esos objetos voy a intentarlo otra vez y tenía que esperar que se elevara un poco más jesús pudo haberme caído al vacío sí fue fue demasiado arriesgado esto fue demasiado arriesgado y vamos a ver ya un momento mmm de todas maneras tendría que caerme mmm aunque si no me hubiera caído no hubiera pillado la bomba de la dock si je menos mal que los objetos me indicaban bueno no me indicaban la ubicación de la bomba de la dock sino que simplemente estaban ahí mmm aunque no sé con exactitud mmm muy mal calculado eso estuvo cerca no le pude dar eso es vamos a esperar un ratico la plataforma una pena que la plataforma una pena que la plataforma casi me caigo y esperamos vamos a subir una pena que este ya se estuviera tuviera tan poca movilidad y conseguimos el premio y ya llegamos y nos lleva directamente al área 2 pero todavía no vamos a ir ahí sino que nos faltaría esmeralto pero lo vamos a dejar por ahí y el otro día vamos a hacer lo de esmeralto si les gustó no olviden darle un like explosivo suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego hasta luego b